Hay un paréntesis para que Alfonso comente esto, a ver. Yo pienso que las elecciones, como todas, son una herramienta democrática, quizás la más importante, que le permite al pueblo ecuatoriano buscar alternativas. Ya hemos vivido un sistema político durante los últimos seis años. El pueblo ecuatoriano en las urnas dirá si quiere continuar o si quiere cambiar. Nosotros, en la candidatura que apoyamos a Álvaro Novoa, tenemos propuestas claras de cambio en algunas cosas, especialmente en algunas políticas, políticas especialmente económicas de generar empleo, de generar fuentes de trabajo, de impulsar el microcrédito, de impulsar también al sector productivo en general, tomándose en cuenta como sector productivo desde la tiendita hasta la gran empresa o hasta la gran industria. Porque todos aquellos que generan empleo y buscan una utilidad son parte del sector productivo. Entonces, en ese sentido, el pueblo va a tener, el día 17, una especie de buffet, como cuando usted va a un hotel, una especie de buffet para decir, este plato me gusta, este plato no me gusta, esta tendencia o este grupo de propuestas de X, Y o Z candidatos me gustan para la presidencia, para la Asamblea Nacional, para la Asamblea a través de la representación provincial, o no me gustan. Entonces, siempre será más que un plebiscito de medir la labor de una persona o de un gobernante, la herramienta democrática que le permite al pueblo decidir sobre su futuro. Y el hecho de que tengamos un candidato que es al mismo tiempo el Presidente de la República, hace que de alguna manera la atención, como decía en la presentación, se dirija a ese actor, a ese protagonista. Bueno, lamentablemente a mi criterio, en la Asamblea Constituyente se tomó la posibilidad de la reelección y el pueblo la apoyó, y una vez que el pueblo la apoyó, pasa a ser norma constitucional y por ende, siendo norma constitucional hay que respetarla. Yo no creo en la reelección, porque el entrar a un campo de reelección, o al entrar a la posibilidad de la reelección, también no permite que todos jueguen con las mismas reglas, que todos tengan las mismas posibilidades, y obviamente siempre hay ventaja para el gobernante de turno. Cuando hablo de gobernante de turno, hablo del gobernante nacional, del gobernante provincial, del gobernante cantonal. Pero existe la reelección y está en su legítimo derecho de participar, y hay que confrontarlo en las urnas.